¡Gloria a Dios! ¡Vive! ¡Sí! En tu presencia hay plenitud, de mucha gozo y felicidad En tu presencia hay plenitud, de mucha gozo y felicidad No quiero vivir fuera de ella, tu santo espíritu me va a guiar No quiero vivir fuera de ella, tu santo espíritu me va a guiar Guárdame en tus heridas, cúbreme con tu manto Guárdame en tus heridas, cúbreme con tu manto Que tu espíritu santo sea quien diga toda mi vida Que tu palabra sea quien diga mi sermo de mi vida ¡Aleluya! 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 Gracias a mi Dios que pude entender que era activo y fingidor Gracias a mi Dios que pude entender que era activo y fingidor El que de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven El que de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven Señor mi Dios, libra hoy mi ser del peligro y la vanidad Señor mi Dios, libra hoy mi ser del peligro y la vanidad Quédate aquí en mi corazón, que yo te fabrique un altar Quédate aquí en mi corazón, que yo te fabrique un altar Guárdame en tus heridas, cúbreme con tu manto Guárdame en tus heridas, cúbreme con tu manto Que tu espíritu santo sea quien diga toda mi vida Que tu palabra sea quien diga que limpia mi ser y monte mi vida Yo quiero alabarte con el corazón Yo quiero alabarte con el corazón Aleluya, 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 aleluya Guárdame en tu manto Guárdame en tus heridas, guárdame en tu manto Guárdame Jesús, te serviré mi buen Señor Guárdame Jesús, y te amaré, y te amaré Guárdame Jesús